5 criptomonedas que podrían generarte buenos rendimientos este mes de junio. La moneda número 1 es Near Protocol y me parece una opción perfecta. Considero Near Protocol una gran oportunidad en el caso que sea bajando más, ya que no solo están creando un ecosistema genial para los rendimientos en plataformas descentralizadas y en páginas referentes mientras que la red secundaria esté utilizada por Aurora. Tiene muchísimas opciones para generar ingresos pasivos y han creado su propia stablecoin y gracias a lo que ha pasado con Terra Luna ya han comentado que a pesar de ser una stablecoin algorítmica van a tener siempre sobrecolateralizada para que nunca llegue a perder su valor ni que ocurra otro cash. Obviamente esto nos da mucha más seguridad debido a todo lo que ha pasado en el mercado últimamente. Near está en un descuento de 72% desde su máximo histórico que fue $20 y ahora mismo está en $5,70 dólares. La moneda número 2 es una que me encanta y esa es Solana. Esta está a un precio muy accesible. Es una moneda que siempre se manejaba por el precio de los $80 a $110 dólares y ahora mismo está en $48 dólares. La cual tiene muy buena entrada a largo plazo. Recordar que su máximo histórico fue de $259 dólares. Solana cuenta con una blockchain impresionante con unas comisiones muy bajas por transacción, aunque todavía le falta mejorar un poco más las caídas que tiene por saturación en la red. Así que estamos en una buena oportunidad. Moneda número 3 tenemos a Run o también conocida como Torchain. Torchain es una red descentralizada de liquidez que permite el comercio en multicadenas sin custodia. No estamos hablando de tokens vinculados o mejor conocidos como Paget, sino de la capacidad de interoperar a través de las redes de Layer 1, es decir, intercambiar a través de cadenas de bloques como Bitcoin, Polkadot o Ethereum, pero sin necesidad de utilizar una Chain o un sistema Kaizen. Torchain sacará el día del 31 del 5 de 2022, su MyNet y el 7 de junio tendrá una conferencia junto con otras blockchain en DC Central Austin, donde en materia de metaverso y web 3.0 y a largo plazo, es decir, el 31 del 7 de 2022, estará planeado el Planet of Solance, donde la red estará completamente unvested o sin bloqueos de tokens. Habrán consumido la tesorería y los dueños de la dejaría la red. En sentido de esto, no tendrían más tokens en su poder de Run, donde está catalogada también como una moneda a tener la mira por CoinMarketCap. Estamos hablando de una moneda que su ATH ha sido en 20 dólares y ahora estamos a un 84,8% de descuento desde ese alto más alto y su precio actual es de 3,13 dólares. La cuarta moneda que tenemos es Alice, del juego My Neighbor Alice. Este mismo es un juego de construcción fuertemente inspirado en Animal Crushing y que a través de su sistema de NFT permitiría interactuar con todo el ecosistema que nos ofrecen. Alice es la moneda de cambio, de gobernanza y de comercio del juego. Este 21 del 6 de 2022 será lanzada a la versión definitiva del juego con mucho interés en la comunidad cripto. Cabe recordar que esta moneda tocó su máximo en los 40 dólares y ahora la tenemos alrededor de los 3. Como número 5 tenemos a FTT. FTT es el token de criptomoneda nativo de la plataforma de negociación de derivados criptográficos FTX que se lanzó el 8 de mayo del 2019. FTT es el token de respaldo que existe detrás de esta gran exchange. Actualmente con una capitalización de mercado de 3.800 millones de dólares y se encuentra actualmente en el top 30 por capitalización de mercado. FTX en este ciclo bajista está siendo el refugio de muchos usuarios de la comunidad, acogiendo un porcentaje de crecimiento mayor al de otros exchanges. Esto es gracias a sus diferentes plataformas de staking, farming y préstamos de criptomonedas que ofrece la plataforma. Su máximo histórico fue de 85 por token y actualmente cotiza 28 dólares, siendo un potencial de proyectos para tener en cuenta. Gracias por ver este video. Si te gustó por favor dejame un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuevo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima. Chau chau.